Y el Partido de la Liberación Dominicana concluyó el escrutinio de las votaciones internas este domingo, proceso mediante el cual se escogieron, se escogerán 183 nuevos miembros al Comité Central. El vocero de la organización morada, Héctor Olivo, dijo que sólo se está a la espera de que la comisión organizadora del décimo Congreso concluya en comisión electoral y determine el momento en que se emitirán los resultados. La comisión fue convocada para la mañana de este lunes y entonces esperaremos la decisión que se va a tomar si divulgar o no los resultados de esas elecciones, tomando en consideración que son 183 los compañeros y compañeras que fueron escogidos en las elecciones realizadas en todo el territorio nacional. Entonces estaremos a la espera de que la comisión decida cómo informarlos y mediante resolución o convocándolo a ustedes los medios de comunicación para dar a conocer esos resultados. En otro orden, el encargado de comunicaciones del PLD también informó que se avanza en el montaje electoral del domingo 27 de este mes, día en que se juramentarán los recién electos integrantes del Comité Central para escoger al presidente, secretario y comité político de esta organización política.